¡Hola a todos! Aquí Ranwood, el siguiente capítulo de Este Juego es mi Terapia. ¡Continuemos! Bien, tuvimos mucha suerte porque hubo un par de capítulos de básicamente solo historia, que bien me lo pasé, y hubo una pequeña desgracia... ¡Ay, qué ganas tenía de volver a jugar a persona, fuera de coñas! O sea, me moría de que tuve un par de semanas seguidas de tener un montón de eventos y cosas y no podía jugar, y era en plan... ¡Pero yo quiero persona! Pero ahora por fin estamos de nuevo aquí. Y descubrí que el capítulo 9, creo que fue, tenía un problema. No sé dónde fue, porque yo edité el capítulo 9 y cuando llegué al final le hice la cosita esta del fundido a negro y todo guay, pero cuando fui a subirlo a YouTube... No, no es... O sea, no. Simplemente no se subía y al ver que no se subía dije yo, bueno, pues vamos a ver por qué no se está subiendo. Abrí el archivo y el final no se reproducía. Y yo en plan de... ¡Uy! Y probé con todos mis programas de edición, probé pasándolo por programas de estos de... ¡Te bajamos el peso! No había manera, no funcionó. Entonces, no sé, si se renderizó mal la primera vez que lo rendericé, si la grabación tenía algo mal que me permitió editarla, pero hizo que saliese mal después... Porque yo al terminar de renderizar el vídeo miré, ¿sabes? Lo típico, lo abres, miras cuatro zonas, a ver, no me voy a ver un vídeo de dos horas siempre que lo termino de renderizar, miro puntos concretos de la línea de tiempo y si están bien, pues doy por hecho que el resto estará bien. También es verdad que había pasado ese vídeo a un disco duro externo, así que no sé si a lo mejor durante ese proceso de pasarlo al disco duro externo se corrompió algo... No lo sé. Los últimos 20-25 minutos de ese vídeo desaparecieron. Creo que no pasó nada, la verdad. Creo, creo. Me da la sensación de que solo subí un par de pisos más en el Tártaro o algo así y fue en plan de... ¡Estamos cansados! ¡Vámonos! O apareció la muerte, ¡vámonos! O algo por el estilo. Pero me da rabia. Me duele mucho cuando pierdo un vídeo siempre. Venga, vamos allá. Encima, encima, empecé a cambiar el rollo de guardado justo después de eso. O sea, hay como un capítulo de diferencia entre lo que se perdió y ya no pude ver y esto. Que ya os digo, era en el Tártaro, seguramente no se perdió nada, pero me da rabia. O sea, vamos allá. Entonces, nos habíamos quedado, que me acuerde yo, en que teníamos una chica robot muy maja. Había venido un niño pero todavía no lo conocemos. Y tengo que dar de comer a un gatito. Ah, y vino un perrito también a la residencia. Creo que no nos lo quedamos, no me acuerdo. Ah, ¡tártaro! ¡Mierda! Vale, bueno. Bueno, no. Tenemos que llegar, tenemos que llegar. Mira, la luna ya está creciente. ¡Oh! No quería a Tártaro. Vale, vale. A ver, tengo bastante bien los stats. No creo que merezca la pena curarnos estando así, ¿no? Es verdad que me falta un pelín de magia, pero a ver. Bien, vamos. Vale, vamos. A ver, la chica esta no estaba mal. Pero creo que prefiero tener a mi equipo normal. Creo, diría. Vamos. Añadir al grupo. Estoy a Aijis. Está guay, está guay, no me disgusta. Ahora, eso, si descubro cómo se cambiaban los personajes en medio, juraría que al principio de la partida es como que intenté cambiar de personajes y me dijeron, no hay disponibles o algo así. Yo, ah, esto va a ser para cuando haya. Pero no recuerdo cómo lo hice. ¡Ah! ¡Ah! Hablando de eso, hablando de eso. Relajaos, chicos, por favor. O sea, subí hoy, ¿fue? No, ayer. Subí ayer, no sé si fue el capítulo 7 o el 8, creo que el 8. Sí, el 8. Y había gente muy agobiada por el tema de ¡Tienes que deshacerte de Orfeo, que es una mierda! Y es en plan, ya, 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 ya lo noté yo. ¡Tienes que hacer no sé qué! ¡Dales a atacar cuando están en el modo este! ¡Que no atacan al mismo que tú, que atacan a otro distinto! Ya, 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 ya me di cuenta yo. No os preocupéis, no os agobiéis. Gente, por favor, relajaos y disfrutad. Esto es una experiencia de alguien que no ha jugado a este juego antes. Era débil a fuego. ¿Soy yo o sería muy bajito el juego? Ah, creo que tenía bajados los cascos. Ah, por el fuego. Esto es un rollo de alguien que está jugando por primera vez a este juego y pues lo está haciendo poco a poco. No estoy en contra de que me digáis las cosas que yo pregunte, pero tampoco os agobiéis tanto. Por ahora no hemos tenido problema, ¿vale? O sea, uh, qué chulos los, eh, ¿cómo se llamarían? Unos scissors no son, ¿cómo? Las cosas que lleva Kijiko en las manos. Son muy épicas. Sí, un scissor, supongo. Son muy épicas. Uy, uy, la muerte. ¡Ah, la muerte! Vale, intentemos no pillar la muerte. Vale, o sea, no estoy en contra de que me digáis cosas que pregunte o alguna curiosidad interesante. Por ejemplo, aparentemente la muerte tiene como un medidor propio en cada piso. De modo que ver la muerte en un piso no significa que me vaya a seguir persiguiendo rápidamente en el... ¡Uh, 15.000 pavos! No significa que me vaya a seguir... Joder, ojalá fuera así en la vida real, ¿no? Que me vaya a seguir persiguiendo en los pisos de después. Es solo para ese piso en sí. Vas a irme a aguantar tus fuerzas, ¿vale? Yo nunca. Eso está guay, está bien. Bien, igual habría tardado mucho en enterarme o no me habría enterado nunca. Interesante. Pero estáis como eso, muy, 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 muy agobiados. Estos eran débiles a Bufu, ¿verdad? Nunca... Creo que también eran débiles a fuego. Es solo que no... Que no lo hacíamos nunca. Pero a Bufu son débiles, ¿verdad? Sí. Voy a esperar. Quiero que me conste para el futuro. Ahí estamos. Y absorbe viento. Vale, pues tú... Dale un golpe a ver si haces un crítico. No hubo suerte. Absorben viento, así que... Pégale un tiro. Vale. ¿Quién tenía... ¿Quién tenía ahora el Bufu? Espérate. ¿Grand Pixi tenía Bufu? Mabufu. Genial. Ah, es lo de tener personas más fuertes. Que era en plan... Pero tienes que tener... Pero por Dios, Rangu. Tu persona está a un nivel muy bajo. Pero si no pasó nada. No hemos perdido nunca. A ver, hemos perdido en algún momento concreto, ¿no? De... De enfrentarnos a algún... Más experiencia. Enfrentarnos a algún mini jefe de estos del tártaro. O algún momento de perder contra alguien random de por ahí. Pero vamos, no hemos tenido un jefe con el que nos hayamos atascado. Y hayamos tenido que repetirlo varias veces. Porque no somos capaces de derrotarlo, ¿sabéis? Hemos perdido alguna vez. Pero ya os digo, o sea... No estamos en plan de... Hostia, que es imposible avanzar, ¿eh? No sé por qué será. Uh, absorción de espíritu. Relajaos, chicos. Y yo me voy enterando. Todas las cosas por las que os estáis quejando en esos vídeos... Aunque ya lo sabéis. Son cosas que fui resolviendo yo por mi cuenta. No pasa nada. Ay, Dios. Cuando llegue el momento del gato. Me vais a empezar en plan de... ¡Rango, el gato está en la zona del cine! La presencia fuerte ahora está un poco más cerca. Pero estamos tan lejos todavía. Hay que probar a ser para lo que sea. No, relajaos. No os preocupéis. Pero si al final se soluciona todo. De verdad. Cero agobios. Venga. Uh. Vale. Recuerdo que ese es débil al hielo. Así... El del medio. Así que vamos a hacer esto para empezar. Me estaba acordando mal. ¿Es débil al fuego? Vaya hombre. Hmm. Tengo que repetir, básicamente. Vale. Pues... Me voy a marcar un mafío. Tampoco sé muy bien qué hacer aquí. Eh... Ah, mira. El pajarito es débil al hielo. Pues... Más que nada no quiero cargarme al pájaro para que me conste en archivos. Es la primera vez que lo veo. Así que va a seguir apareciendo de aquí en adelante. Eh... Probamos un Garu contra estos tíos. A ver qué tal. Siempre se me olvidan las fragas de combate, tío. Vale. Vale. Tiene Garula. Cuidado, eh. Garula y Magarula. Uh. Oh, Dios. No mola. No mola una mierda. Vale. Sí, sí, sí. No mola una mierda. Ay. Vaya. Ahora mismo yo soy débil a Garu. Qué bien. Bueno, mira. Por lo menos es tonto. Por lo menos es tonto. Mabufu. Y adiós. Bien. Zariwaya. 120 de experiencia. O sea. Vale. Vamos allá. Uy. Te perdono la vida. ¡No! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Tío, no voy a derrotar a uno de esos nunca. Bueno, ¿veis? Eso sí que no me lo ponen. O sea, no hay un montón de comentarios diciendo... Rango, para capturar a los dorados es súper fácil. Si le das a este botón, se capturan solos y no huyen del combate. ¡Eso no me lo decís! ¡Eso no me lo decís, cabrones! Eso que sí que me interesaría, no me lo decís. A ver, ¿quién tenía macío? Yo tenía macío. Ahí estamos. Este tío que... Ah, no, sí. Sí que tiene buena magia. Sí que estuvimos a punto de aprender el zionga este. Lo que pasa es que merecía la pena cambiar, la verdad. ¡Pam! ¡Aww! Bueno. ¡Mafío para todos! ¡Eh! Vale. Perdón. Bueno, perdón. Que les jodan. ¡Me alegro! ¡Vamos allá! Es que chulas las armas que lleva Akihiko ahora mismo. Y la verdad es que parecen bastante letales. Esa arma mata. Venga. Armas, 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 armas. Algún día me dará alguna chula. Cuando no la haya conseguido antes. Sable. Nada. ¿Qué zona no he...? Oh, vale. Pensé que llevábamos más tiempo en este piso. Perdón. Vale. Ah. Por aquí debió de ser donde me encontré al... Al ansioso este que venía por mí. ¡Tedén! Mira, un objeto. A ver si son 15.000 pavos. Vale. Estos tíos aquí no eran... Igual es que son distintos a los que ya conocíamos. A ver, que sean rojos me hace pensar en fuego. Pero los vestiditos parecen más de hielo y de eléctrico o algo así. Así que voy a... Eh, aquí he cambiado. ¿No cambié a Juapó? Pensé que había cambiado a Juapó. Que Juapó era el de fuego, ¿no? Igual me... No. Bueno, pues nada. Desconcertado me quedé yo. Bueno, pues... A hacer daño y ya está. Vale. ¡Qué rápido se recuperó el cabrón! Me recuerdo un poco a Disneylandia. La forma en la que se mueven. Eh... Débilo. Resisten los ataques de golpe. Y son débiles a la oscuridad. Mola. Hombre, a ver. Bajarles la vida si vamos a hacerles un sweepo de oscuridad da igual. Pero si nos los cargamos antes, pues mejor y ya está. ¡Ah! Mi vida. ¡Babufu! Bien. Y con un Magaru... Deberíamos terminar. Tiene buena magia. Cosa que no os había dicho nunca antes, pero es cierta. ¡Bien! ¡A barajar! Vale. Tenemos a la Donis este o... ¿Cómo se llame? Narciso, creo que era. Para mí. ¡Narciso! Ponme un piso. Vale. Lucía subió de nivel. Todavía no tengo del todo claro por qué importan sus stats, pero... Venga. Y aquí hay... Antimanipulación. Habilidades... A lo mejor era fuera de combate donde se podían hacer los cambios. ¿Sabéis? 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 Venga. A lo mejor era fuera de combate donde se podía... Tenemos todos. ¿Sabéis? ¿Qué orden quieres dar? ¿Qué orden quieres dar? Solicitar música de fondo específica. La solicito. Y me da ahí... Paparapapapapá. 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 De persona. Simson. Papar. Está haciéndome ahí acapella a los demás. Vale. Vamos. Uh, este es de los rojos. Comunista. Bueno, a veces es un poco azul. Así que tiene toda la política en general. Vale. Estos tíos los habíamos mirado ya antes. Solo tienen resistencias. Genial. Ah, no, no, no. Débil al rayo. Casi no lo veo, casi no lo veo Vale Tengo a Gran Pixie, pues pensé que me había puesto Huapó, no sé, se me fue la cabeza El Takemikaizuchi, este es el De Macío, correcto Venga Deberíamos ganar esta, eh Teniendo a dos personajes que pueden hacer Macío No veo probable Les hemos quitado menos vida De la que uno querría A ver qué tal Como ya nos habíamos enfrentado Ellos antes pensé, bueno, no serán para tanto Eh, sí, decente, decente Eh... Devolver no devuelven Así que cualquier daño que les rasque Será de ayuda Macío Con un poco de suerte igual nos los cargamos ahora Pero si no, creo que en el turno igualmente mueren Pero sí, me parece que es un adiós Me gustan esas piernecitas que tienen Son como ruedas metadas con piernas Lo mejor y peor de ambos mundos O sea, ¿tú te imaginas hacerte un esguince múltiple en eso? No vuelves a caminar Ya Vale Creo que voy a ir a por el dinero Aunque no sea mucho No estamos tan mal como para necesitar una curación Y lo vamos a usar El dinero La verdad es que vuela el hijo de puta, eh Eso también es demasiado realista Nada Nada Venga Vámonos Intentaré averiguar dónde está exactamente Mientras puedes continuar Puedo y lo haré Vale, no estábamos aquí por nada específico, ¿no? Era solo intentar llegar al límite Uy, está solo Si está solo Es que estoy mal acompañado Oh Vale Débil ante la oscuridad Vamos a intentarlo Persona Guapo Vela Que sois guapo Yo te parezco guapo Mudo Me mudo Los calcetines ¡Qué olor! Me gusta ¡Oh no! Era su fetiche Vale Quedamos en que los ataques físicos no les molan Pero los de pinchar y eso sí, ¿no? Guay No puedo hacer gran cosa Vale Vamos a hacer un Garu No recuerdo cuándo subió de nivel por última vez esta muchacha Pero aún no teníamos a la vista el Garula, ¿verdad? Creo que no Eso nos mola En fin Vamos a hacerles un Bufula A lo mejor se lo carga y todo ¡Bien! Necesitamos un turno y pico Para cargarnos a un solo enemigo Ha sido un poquito triste ¡Venga! ¡Uh! Ya están las escaleras ahí Como hay algunas Cajitas de estas que tienen 15.000 pavos Me tienta a investigarlas ¿Veis? Ahí hay una cosa Podrían ser 15.000 pavos O un objeto inútil Pero podrían ser 15.000 pavos Vale Por el color que tienen Yo diría que seguramente Hielo Pero como ya tengo puesto el fuego Lo voy a probar No lo han devuelto ¡Mabufu! ¡Dale! ¡Bien! Voy a hacer un Bufu normal Porque yo creo que nos los cargamos Con el ataque combinado Y a la mierda ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Adiós y forever además! Guay, guay, guay ¡Qué majos! Hicimos un... Bueno, ya lo sabréis Pero hicimos un campeonato furro De Eric y Pazos Pazos era el más furro Pero Eric fue el que ganó Y le mandé un mensaje A los desarrolladores del juego Al que jugamos Porque estuvo bastante guay Diciéndoles, ¿no? De, oye, mira Yo no soy de shooters Pero el vuestro me ha gustado mucho Y me han contestado Súper majos Súper simpáticos ¡Ah! Súper simpáticos Los majetes Me pregunto si son de España Creo que podrían ser de España Esos son bonitos Vale ¡Marahi! Este escarabajo Tiene un poquito de oro, ¿eh? Pero el oro es conductor Así que deberían ser ¡Debería ser débil al fuego! Vale Ojalá tuviese tanta lógica esta mierda Nada Tienen color azul Así que me extrañaría Que sean débiles al hielo Pero... ¡Uh! Bloquea el hielo ¡Ay! Me he sido un garón, güey Vale Si hace zionga Más común que sea débil al... Exacto Al garu que a cualquier otra cosa Uno más Y ya estamos ¡Ferpectástico! A ver si me dan algo chulo Veo mucho narcisismo yo por aquí, ¿eh? Veo mucho narcisismo ¿Por qué están saliendo cartas tan malas ahora? ¡Uh! Subí de nivel En serio ¿Por qué están saliendo cartas tan ridiculamente malas? Están saliendo de niveles muy bajos ¿Es porque llevo mucho tiempo en el tártaro en general? Igual es eso lo que pasa Cuando llevas mucho tiempo en el tártaro en general ¡No siento que lleve tanto, eh! ¡Lo tengo! ¡Está en la... ¡Oh, joder! Eh... Octagésima... Se me han ido... Se me han olvidado los números, gente Tengo que volver a primaria ¡Esta en la planta 85! ¡Tío! ¿Que en la planta 85 me sigan dando medicinas? Eso son como 20 o 50 puntos de vida de mierda ¡No vale nada eso! Vale Me pregunto si las curaciones y los ataques Seguirán el mismo patrón En plan... Día cura 50 y me día cura 100 Así que a lo mejor Bufo hace 50 y Bufula hace 100 Pero claro, entonces la siguiente es 150 o sería ya 200 ¡Mierda! Pensé que iba a poder sacar por fin un poco de... De algo en claro Pero al final no Ah... Takemika Izuchi Takemika Mizui ¡Tacheme esta! Nailith Lo dije bien 69 Nice Es la nuestra Sí que lo es ¿Veis, gente? No os preocupéis Al final lo descubrí Tardé como 5 capítulos más De... Que ese, sí Pero al final lo descubrí yo solo ¡Bien! Soy independiente Jejejejeje A bajar Vale Esa es una gran pixie Que ya la tengo Así que voy a intentar pillar Las 4 monedas Bien Qué poquita experiencia Estamos ganando también Ah, también había gente Que estaba en plan de Rango, ya te dijeron que si llevabas 4 Ganabas menos experiencia Lo sé Juraría que lo dije El tema de que prefería llevar a los 4 Para que no se me descolgase ninguno No sé A lo mejor no es lo óptimo A lo mejor lo óptimo sería llevar siempre a 2 o 3 como máximo Pero irlos cambiando mucho En vez de llevar casi siempre a un equipo entero Pero siento que son más fáciles los combates Entonces puedo combatir más con menos problemas Y... y... Espera, anduves a Bufu, ¿verdad? Creo que sí Venga Gran pixie Eh... siento que puedo combatir más Entonces pues terminamos ganando la misma experiencia al final O más o menos igual de rápido Y si no es así Es que... ya os digo No he tenido un... Bloqueo fuerte en ningún momento ¿Sabéis? Hemos tenido enemigos a los que no tenía nada bueno Eh... con lo que combatir Y tuve que usar objetos Que bueno, mejor usarlos Porque la verdad Se iban a quedar ahí hasta el final del juego Si no usándose nunca Eh... he tenido alguna derrota en algún momento Vale, voy a saltarme esta mierda Oh, no puedo ya No... no quiero ¡Oh! Tengo que aceptar una Mierda Vale, 2, 1 ¡Ah! Se queda en la... La moví precisamente por si acaso Pero... Uff Menos mal Eh... ¿Qué estaba diciendo? No aparté la vista a tiempo Como no he tenido un punto del juego en el que diga Es que no puedo seguir ¿Sabéis? Es demasiado difícil o lo que sea Tengo ases en la manga todavía Aún no he usado los aumentos de estadísticas Que me dieron por sacar buenas notas Ni he conseguido los nuevos aumentos de estadísticas Debería ir a por ellos La presencia fuerte está en el 85 Estamos en el 81 Vale Entonces eso, no... Siento que aún me queda mucha cuerda Antes de necesitar Hacer nada de eso ¿Sabéis? Por eso no lo estoy haciendo Vale... Habíamos descubierto que era débil este tío Creo que era débil a Garu Sí, era débil a Garu Voy a no gastar tanta magia ¡Ay, coño! Sí, anula hielo Pues si anula hielo Agachate y conocelo Bueno, por lo menos no se cayó ¡Coño ya! ¡Me cago en la puta! ¡Ah! ¿Por qué siempre a mí? ¡Esta es la mierda! Vale ¡Magaru! Ahí estamos Dale, dale Lo malo es que no les quitamos tanta vida Así que dos van a sobrevivir, me parece ¡Uy! Yo sigo genial Impresionante ¿Resistención? No Pues creo que me los puedo cargar Aunque no les hagan mucho daño, ¿sabéis? Para la vida que les queda Bien, vamos ¡Bien! Vamos Os lo dije, soy evidente ¡A barajar! ¡Tío, qué barajas más mierda! O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué me salen cartas tan ridículamente malas, colega? Bueno, por lo menos vamos a poder fusionar un poquito más Debería quizás ir convirtiendo alguno de estos en un arma Pero no tiene ninguna pinta de que las armas que se consigan Al deshacerme de estas personas vayan a ser mejores que las que ya tenemos No os voy a mentir Vale ¡Mabufu! Por velocidad más que ninguna otra cosa Sé que no me queda mucha magia Pero deberíamos curar a Yukari ¡Uy! No me di cuenta de que... Le estaba diciendo a todo el mundo que atacase No me di cuenta de que... ¿En serio, tío? ¡Seguid cojones! Tienes pies... Llenos de aceite y te estás deslizando por el mundo ¿O qué? Bueno, es que para que no te demos nunca justo a ti Me pregunto cómo funcionará este juego A nivel, ¿sabéis? De probabilidades y tal Porque parece que pasa mucho eso de fallar con el mismo varias veces Vale... Ey, aunque sea una mierda de curación Todo lo que nos ahorre de después, mejor Vale... Equipar no... Objeto... No, objeto no Habilidad... Entonces... Vamos a utilizar a Kijiko Que es el que menos ha gastado por ahora ¡Guay! Si me estoy planteando ¿Intento ir contra el líder del piso 85 ya de esta vez? Yo estoy genial Deberíamos poder Y también podemos poner a la... A la nueva o lo que sea Porque digo yo que si me la acaban de dar Tendría bastante sentido Que me hubiesen puesto... ¡Joder, macho! ¡Hasta la mierda! ¡Me caes mal ya! ¡Pela! Tendría sentido que el siguiente enemigo al que nos enfrentemos Sea débil a lo físico Cuando me acaban de dar una señora física También es posible que no Porque persona es como es Y a veces tiene algunas cosas un poco... ¡Nemi! Pero... Tendría sentido Vale... Otro ataque en Izuchi de estos No soy capaz, gente El japonés es muy complejo para mí Yo quiero el dinero Bien... ¿Sabéis qué os digo? Cuando empezó el tema este de la baraja y moverse Estaba segurísimo de que si me iba a dar como el culo Y que iba a ser totalmente incapaz De sacar nunca lo que quería Y hasta ahora que habremos fallado Como dos o tres veces, ¿no? Realmente no ha habido demasiado problema con eso Estoy contento ¿Hay algún...? No, no de esos Paso Estoy bastante contento Es más fácil de lo que pensé que sería De hecho, creo que una de las pocas veces que fallé fue justo después de decir que era fácil Así que mejor me callo La presencia fuerte no está muy lejos Ten cuidado, por favor 82 Pues sí que está un poquito lejos, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga, niña? ¡No! Estaba quedándome... No... Suelen ir hacia un objeto, ahora que lo pienso No Me estaba quedando atrás Esperando a que fuera directo Lo de irle por la espalda Porque si vas en diagonal te ves siempre Pero si vas por la espalda A veces te ve y a veces no Así que estaba intentando irle más por la espalda Pero no... No funcionó Es un poco esvástica esta zona, ¿eh? Yo digo que no fue hecho sin querer Fue totalmente a propósito Persona nazi Vale ¡Persona nazi, claro! Vale Es broma Débila la luz No lo tengo puesto Eh... ¡Guapo! Y ahora... ¡Pican! ¡La luz! ¡Pican, pican! ¡La luz! ¡La, la, la! Ya sabéis lo que quiero decir ¿Uno de mis chistes favoritos de la historia? Sí ¿Por qué? No Vale No le dimos Genial Eh... No tengo nada bueno que hacer, legal Toma Toma Por puto Bien ¡Gufula! Vale Voy a volver a intentar darle con la luz Porque... Oh, es débil Mierda Voy a volver a intentar... ¡Au! Darle con la luz Porque aunque no... Espera, este concilio tenía relación... Aunque no haya funcionado esa Ya hemos visto que la probabilidad de victoria es muy superior a... A la que debería ser Así que... ¡Pican! ¡La luz! ¡Pican, pican! ¡La luz! ¡La, la, la! Ya sabéis lo que quiero decir ¿Veis? Eso es lo que quería decir Mi arma se ha convertido en una espada Evocador Rango Evocador Vale Armas, 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 armas Raikou Ya la teníamos Le dan muchas a Junpei Polideuco Persona de Akihiko Ha subido de nivel Aprendió Rakunda No sea así Rakunda Se pacificunda ¡24.000 pavos! Menos mal que no me fui de aquí ¡Wow! Eso son... No sé Como una semanita o así De estar yendo al cine por mi... ¡Hijo de puta! ¡Eso es trampa! No tenía lugar al que correr Entonces... ¡Eso es trampa! ¡Es trampa! Como no tenía lugar al que correr Fui a atacarle Y entonces simplemente desapareció El hijo de puta ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué cojones, tío? ¡No vale! Nunca jamás vamos a pillar uno de esos O sea, olvidados Mira a este Le vine todo en diagonal Y pasó de mi culo En fin En fin ¡Uh! La ira ha sido acometida ¡Venga, vamos! ¡Vámonos, átomos! Pero no me mires el culo, ¿eh? Tranquila Hay muchas otras zonas donde mirar Toma Vamos a hacer un mabufu Porque como quedan dos Dos bufus y un mabufu Son la misma mierda ¡Venga! ¡Fallé en serio, tío! ¡En serio! Bueno, mira Si hubiera fallado antes No habríamos hecho daño al otro Así que da igual, supongo Pero... Estoy teniendo mala suerte hoy, ¿eh? Voy a... Esperad Dejad que mire Mis... Mis criptomonedas ¡Oh, no! Te imaginas Menos mal que no tengo de eso Vale Venga Sin moverme Esa que es lo que quería Bien Buah, están otra vez, macho Qué rabia me da Con los... Usan unos gráficos, ¿vale? Eh... Están intentando revivir el... El... El bitcoin ¿De acuerdo? ¡Otra vez! Sí, ya lo sé Están intentando... ¡Uy! Fallé Están intentando revivir el bitcoin Y entonces están utilizando unos gráficos Que... ¡Ay! Se va a doler Sí Están utilizando... ¡Uh! Cuidado Vale Esto no es bueno, ¿eh? Podríamos... Exacto Estoy a punto de morirme Eh... Sí, sí Joder Pegaron más duro de lo que esperaba ¡No! Vale Eh... Dejadme que reviva... Aquí a la compañera Pobrecita Y... No, espera Estamos al lado de esto Vámonos Sí Están intentando revivir el... El bitcoin Entonces Vamos a curar al grupo Merece la pena Conseguimos bastante más dinero que ese Solo por ahí Ahora sí que tenemos que llegar hasta... Hasta el final ¡Vamos! Y están utilizando unos gráficos En... Un sentido que realmente Es absurdo Pero tiene sentido para la mente humana ¿De acuerdo? ¡Uy! Mira Bien En vez de... En vez de bichos de estos... De oro que escapan Objetos Eso sí que me viene bien Eh... Intentan usar una lógica Que tiene sentido para la mente humana Aunque no tenga ningún sentido De por sí Que... Que es poner Eh... Cómo ha ido funcionando Hasta ahora A lo largo de los años Como si hubiera sido automático ¿Sabéis? Como si fuese Un flujo de la marea Porque sí Y no tuviese nada que ver Con nada más Simplemente funciona así Y punto Eh... Y presentártelo Como que te vas a hacer Muy rico Si inviertes Vale Vamos a hacer... No lo tengo Vamos a hacer... Cío Al pajarito Uh... Tengo zionga Vale Sí que lo tengo Perdón Pensaba que no lo tenía ¡Toma! Y... Lo que pasa es que no tengo Garu A ver si le hago un crítico Casi Joder Qué rápido ¿No? Es verdad Porque no les atacamos Por la espalda En esta ocasión Bueno Por lo menos No le hicieron mucho daño Eh... Me ha amado Entonces Están poniendo los gráficos Pero están haciendo Una trampa de cojones ¿Vale? Ahí es verdad Este... Este lo aguantaba En 69 Nice Eh... Habíamos quedado En que este era Debilacio Sí No, Agaru Vale Entonces están utilizando En vez de poner Los gráficos reales De cómo ha subido Y bajado El... El... Uy Le hemos recuperado La vida al otro Perdón Fail Eh... En vez de poner Los gráficos reales De cómo ha subido Y bajado A lo largo del tiempo Lo que han hecho Ha sido Eh... Poner Un gráfico Algorítmico En el que da la sensación De que cada vez Suben más ¿Vale? O sea No es un gráfico real En el que Subió un poco Bajó un montón Subió un poco Bajó un montón Subió un poco Bajó un montón Es un gráfico En el que parece Que aunque baje Siempre está mucho más arriba ¿Sabes? En plan Sube muchísimo Y no baja nada Sube muchísimo Y no baja nada Y eso lo... ¿Veis? Cada X años Sube muchísimo Y luego además No baja nada Así que si inviertes ahora Va a subir un montón Y luego seguro Que no puedes perder el dinero Eso es lo que te quieren vender Va a subir seguro Pero incluso si no subiese No perderías dinero Porque mira como No deja de subir A esta o a la siguiente Ganarías dinero garantizado Y te lo ponen En esos gráficos Que dan totalmente La sensación A primera vista De que no deja de subir Y no deja de subir Y no deja de subir A pesar de que no es el caso Y me da mucha rabia tío Porque la gente Cae en estas mierdas Y me dice Mano ¿Cuál paso ya por caer? No tío No No todo el... No tienes que vivir tu vida A ver Sí Pero me refiero No deberías Tener que vivir tu vida En una constante preocupación Por cuando te van a timar Y cuando te van a robar Y cuando te van a dejar En la mierda ¿Sabes? Hay que hacerlo Hay que intentar tomar precauciones Pero si no las llegas a tomar La culpa de que te hagan una putada No es tuya Es solo que deberías tomarlas Para minimizar la probabilidad De que te ocurra Pero la culpa siempre va a ser De la mala persona Y si tú sabes que está mal Deberías decir que está mal Para avisar a la mayor cantidad De gente que puedas Y es verdad que da mucha rabia Frustra mucho Cuando avisas a alguien De que lo están timando Y encima se te pone chulo En plan de Lo que pasa es que tú no lo entiendes Eres estúpido ¡Ja ja! ¡Qué imbécil! ¡Adiós! ¡Pobre! ¡Vive con tu mentalidad de pobre! Y es en plan Que te estás gastando El dinero que no tienes Y te van a timar Cabrón Encima no me insultes Que te estoy ayudando Sé que es frustrante Pero no está bien No está bien Y hay que intentar avisar a la gente Y hay que intentar ayudar Y si después de todo Siguen convencidos Y toman la decisión Y van a ello Pues mira Ahí ya Cada cual es un adulto Responsable O debería al menos Que tomas las decisiones Que quiere Pero por lo menos Seguir avisando No caigáis Los NFTs ya No sé Ni os los nombro Porque sinceramente Subieron tan rápido Y cayeron tan rápido Que todo el mundo Vio lo que era Pero por desgracia Las criptomonedas Llevan más años Y entonces Hacen que alguna gente Piense Que valen más De lo que valen Vale Y Porfa cierta Estamos fallando más hoy No sé En fin No tenían ninguna otra Cosa realmente Así que Bufola Hacer daño Bien Tú no tienes Cionga ¿Verdad que no? No En fin Nos cargamos a uno Así solo nos ataca el otro Y todo guay Bueno a ver Estoy aventurando mucho Al suponer que nos cargaremos a uno Pero creo que sí Ah pues no ¿Qué cosa? Ah Pues sí Bien ¿Te imaginas que llego a fallar? Y es un Ah pues no Vale Lo voy a volver a intentar Mudo Mi ropa interior A ver Es verdad que en este juego No me he duchado Ni un solo día Pero veo excesiva Tu reacción Yo no ¿Qué mierda de cartas? Me están saliendo Colega Tiene que ser por algo Tiene que ser por algo A lo mejor Hoy es un día En el que esto está estable Y los días que está estable Salen peores cartas O algo así No sé Me dijeron que el mejor día Para venir Es cuando está inestable Que es cuando la verdad Da un poco de miedo el sitio Pero bueno Está en la siguiente planta Ten cuidado Sí parece ser verdad Sí que da la sensación De que los días que está inestable Aunque salen cosas malas También salen cosas buenas Pero No sé Venga A ver si lo pillamos de espaldas Te voy a dar Por el culito Alguien Alguien muy perturbado Descargándose ese audio Y escuchándolo Todas las noches ¿Te imaginas? ¿Sabéis que soy el Soy el El tono de llamada O mensaje De mucha gente En diversas bromas mías Hay gente que tiene Una persona me dijo Que tenía de alarma Para despertarse mi risa Personalmente Me da miedo No miedo en el sentido de Acosador O creepy O algo Miedo en el sentido de O sea ¿Te quieres despertar Con una risa desesperada En la mente? O sea Tiene que Es horrible ¿No? Yo no podría Yo me despertaría acojonado O sea Si me despertase con alguien Me daría todo el mal ruido Del mundo O sea No quiero despertarme Con una risa psicópata Al lado Bien Sí Creo que si les doy dos veces Y se quedan así Con el iconito ese Es cuando no se despiertan Bueno Saberlo O al menos Tenerlo en cuenta Sea cierto o no Vale Pues vamos a intentar Pillar el de Dos yerbecitas Bien 158 de experiencia Wow La mitad de lo que conseguíamos En pisos anteriores 600 yenes ¿Veis? Mi suerte está en la mierda De golpe Será a lo mejor La persona No porque La persona no tiene suerte La persona forma parte O sea La suerte forma parte De los stats del individuo Uy Ojalá poder mirar Hacia adelante Para ver si hay algún objeto Pero bueno Si el objeto va a ser Algo de 600 De De dinero Pues casi que paso La verdad Hay un enemigo muy poderoso Cerca del centro Mucho cuidado Vamos allá Ya os digo Probablemente Debería llevar a la A la chica nueva Venga Vamos a hacerlo Luego será Debilacio ¿Sabes? Vale Añadir al grupo Aquí Hiko Te demostraré De que estoy hecha Venga Titanio Vamos allá Vale Entiendo que las piernas Y eso distinto Que le podamos comprar Se verá En el En el modelo Del personaje ¿No? Ya soy Ya soy un prota de anime Tengo un harem detrás Venga Un papa de estos Es distinto A saber a que podría O no ser débil Pero Vamos a por Espera Igual Igual no estamos Tan a tope Como yo creía Que estábamos Cualquier punto de vida Podría ser la clave Para ganar Vamos allá ¡Ahí viene! No He venido yo Y Cuidado Esta sombra de hoy Es del arcano Yerofante Y es muy poderosa ¿El papa qué? Vale Podemos empezar Por Fuego Maragi Espera ¿Tenía gilado? Bloquea O lo bloqueé yo Me lo devolvió Y lo bloqueé Creo ¿Verdad? Me dio la sensación Bufula Porque el bloqueo Salió como en mí En vez de en el enemigo Vale Lo ha devuelto también Probablemente devuelva Toda la magia Y la cosa sea Hacer Ataque físico ¿Verdad? Probablemente atine Esa mierda Pero no estoy seguro Dejadme probar Un Garu Antes de Pero Creo que Es eso Ah Pues Garu le hace Y no poco Guay Puedo probar A ver Dudo que los mini jefes Puedan morir Con este tipo de ataques Pero voy a probar Un mudo Y un El otro A ver qué pasa Bloqueo Bloqueo Uh Mierda Le quito Muchísima vida Además He notado que alguien Lo odia mucho más que otro Alguien ¿Eh? Negativo Ha sido casualidad Vale Estos ataques ¿Qué tal? Wow Impresionante Amazing Incredible Aumenta la probabilidad De golpe Y evasión De un aliado No tenemos mucho problema Con eso ahora mismo Voy a seguir dando Los golpes medios Hicimos como 2 de 80 Así que Sí Uh Deberíamos ponerla En modo loco ¿Sabéis? No me acuerdo desde dónde Pero deberíamos ponerla En modo loco Es que Garu funciona Así Simplemente Vale Dale ahí Luego usaremos el turno De Mitsuru En curar Supongo Si resiste Mudo Resistirá Hama Vamos a cambiar A Yamata Norochi Que era el que tenía El ataque físico bueno ¿Existe nuclear En este juego? ¿Por qué aún no hemos visto nuclear? Creo que no existe Da la sensación De que no existe Yamata Norochi Creo que era nuclear En persona 5 Habilidad Flecha divina Podría hacerle daño ¿Quién sabe? Daño contundente leve Contundente medio Este era el golpe Que buscaba Wow Y encima crítico Genial Cuando es crítico Parece que hace los dos críticos Porque los dos golpes Fueron de 150 Así que Hicimos más Con el golpe Que con Oh Uy 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 Vale Pues me gustaría Resucitar a A la compa Pero al mismo tiempo ¿Sabéis? No sé Si pongo un reflejo A A A Yukari ¿Se daría a sí mismo? ¿O volvería a reflejarlo Una vez más? Y sería un reflejo eterno No Le volvería a dar Es que quiero que gane La experiencia Como los demás Pero no sé Creo que sería un problema Ahora mismo Haz un ataque Vale Acometida asesina Toma Acometida asesina Chu Electric Boogaloo No, no Eléctrico no Que lo devuelve Oh Fallé Uh Tiene esquivar contundente Hijo de perrilla Vale Uh Eso pone Eso es nuclear Creo que sí que existe Creo que sí que existe El nuclear Perdón Me callo Ah Pues es un objeto Para no arriesgarme Tengo 17 medicinas Tío Matido de proteínas Pam Vale Voy a aumentar La probabilidad De golpe y evasión De Rangu Para que así En el siguiente turno Puede volver a atacar Con Yamata Norochi Y no falle Acometida asesina Perdí vida igual Para hacer el ataque Que fallé Joder ¿Qué coño está pasando? Uy Me queda menos vida De la que me gustaría ¿Ha cambiado algo? ¿Se ha puesto Eso y antes no lo tenía O algo así? Sí Porque ahora Se llama esquivar contundente A lo mejor ahora Directamente no puedo hacerlo Igual usó un ataque Que se lo puso Y yo no estaba mirando Y no me fijé Así que Vamos a no hacer Más ataques contundentes Ah Tenía un ataque ¡Wow! Ok ¿Tú cómo te ponías En modo loco? ¿Cómo hago para que se vuelva loca? Igual era desde Desde órdenes O algo así A lo mejor Vale A este tío aún le queda Algo de vida Vamos a irnos curando Que si no A ver Valorio de resurrección Yo voy a... Yo voy a... Tengo la flecha divina Pero es que me quita vida Espero tener otro turno Antes de esto La habré cagado ¡Bien! Crítico Tal y como planeé Oh A lo mejor cuando le haces Un crítico Cambia de tipo de... Tal A ver Si dice algo ahora ¡Zionga! Vale No En principio parece que estamos Bastante bien A ver Tenemos la vida en la mierda Pero ya me entendéis Batido de proteínas Odio ¡Ah! Genial El batido de proteínas Te envenena Si te tomas dos ¿O...? Genial Vale Que bien Ataque no Ataque no Ataque no Eh... Quiero ponerla en modo loco Para ver cuánto daño hace Porque yo creo que estamos En un punto en el que Podría ganar Si hacemos eso Entonces Tácticas Eh... Modo desenfreno A ver qué pasa Era ese ¿Verdad? El que tal Ahora voy a... No sé Usar otra flecha divina Quizás No No Voy a curarme el veneno No me gusta estar envenenado Eh... Antiveneno Que tenemos tropocientos Y creo que tengo la habilidad En alguna persona Incluso ¡Yonga! ¡Uh! Es débilación No lo sabía Eso es malo Eh... Lo malo es que la vida La tiene un poco en la mierda ¿Qué va a pasar? Vale Vamos a curarnos Un poquito Por lo menos Eh... Yo diciendo No hemos encontrado Ningún enemigo muy difícil En realidad este tío No es tan difícil Ha sido más El... El... El managing El hecho El hecho de que llevaba Dos personajes débiles Contra lo que tiene Y otro que no puede atacarle Si hubiésemos venido Con otros distintos Habría ido mejor Pero... No sé No me siento muy acorralado La verdad Tenemos bastantes opciones A ver Vamos a primero Y antes de nada Curarnos la vida PS y P del grupo Eso sería Resucitándonos Mejor Revive un aliado Con todos sus PS No es lo que quiera Mmm... Más proteínas No tengo una cosa Que simplemente me cura Toda la vida Y ya está Porque eso estaría muy bien ¿En serio tío? Pues nada Parece que... Uy, Takoyaki raro Hay algo dentro Que no es pulpo ¡Oh no! ¡Que le he dado de comer a la niña! Vale Mmm... Pensaba que tenía algo Que me fuese a curar la vida Y ya está No me gusta esto Mmm... En fin Vamos a resucitarla Por tercera o cuarta vez ¡Uh! No puede levantarse La dejamos tonta Genial Vale ¿Tú tenías alguna habilidad Buena de curación? Mmm... Sí 94 PS Yo creo que él bien Aguanta un golpe Vamos a curarlo un poquito Que ya está haciendo Algo de daño Por fin Dale Pensé que no se iba a recuperar todavía El modo ese loco de combate No está flipándome demasiado No os voy a mentir ¿Dónde está el batido de proteínas Que tiene efectos raros? Venga A ver qué me hace ahora ¡Oh! Nada Genial ¿Por qué estoy jugando De forma tan precaria? En vez de ir más a lo fuerte ¿Por qué soy así? 84, eh Si me ataca ahora me mata Mierda Lo sabía y aún así lo hice No tengo excusa Vale Vamos a hacerlo bien esta vez Entonces Voy a llevar a personajes Que no sean débiles contra él Lo curioso fue El inicio Podría haber ganado Si hubiese curado a todo el mundo Y me hubiese esforzado un poco La verdad es que por algún motivo No iba nada motivado A esforzarme en ese combate Vamos a llevar A Kihiko En vez de Yukari Vale Y vamos a llevar A Junpei ¿Dónde está? ¿Sabéis que necesitan mi ayuda? En vez de Mitsuo Tenemos a esta que es débil Pero también puede hacerle un buen daño De base Vale Más que nada Estoy intentando evitar Los múltiples Múltiples Más uno Que se estaba ganando el tío Por su cuenta Está aquí Venga Lo curioso fue Que al principio Le podíamos atacar siempre Sin ningún problema Y después ya no ¿De qué iba esa mierda? Vamos a ponernos a Yamata Y a ver Si hago cometida asesina ¿Qué pasa? Estábamos teniendo mucha suerte Al principio Vale A lo mejor es que estábamos teniendo Una suerte que lo flipas Justo al principio Y era lo normal ¿Sabéis? Es que Antes le estábamos dando siempre Y ahora no le damos uno Sería muy extraño ¿No? Vale Daño contundente leve Menta la defensa Ayuda a un aliado derribado Daño de fuego Daño cortante leve Venga Es una mierda Pero es lo mejor que tenemos ¡Joder! Vale Aparentemente resiste El daño El daño contundente leve Ah Joder Reduce la defensa De un enemigo A ver si por fin Le empezamos a dar Vale Antes debió ser Que tuvimos mucha suerte Ahora ya no me gusta esto Le habíamos dado Con algo que reduce Quizás la Voy a seguir probando Es que antes Por lo que funcionó Así que a lo mejor Ahora estoy teniendo mala suerte Y en realidad Lo normal era lo de antes No sé Es que hemos fallado Tantas Hemos fallado más seguidas Que acertado seguidas Creo Ahora volvemos a tener No sé No sé Estoy Se ha centrado Cuidado Vale No volvamos a hacer eso Vamos a aumentar La defensa de la gente Venga También podemos usar Ataques normales Y corrientes Ya está en uso Vale Macío Que no hace nada Reduce el ataque De un enemigo Venga Me sirve Todo lo que sea Que me hagas menos pupa Me vale bien Vamos a seguir Porque es lo único Que ha hecho algo A este tío Pero sí Falla bastante Es una mierda Y sí El modo desenfrenado A lo mejor Es que podía hacer Otras cosas Que no llegó a hacer Pero el modo desenfrenado No ha sido Muy espectacular Que digamos Mira Podemos ayudar a alguien La verdad es que es un ataque Un poco raro Teniendo en cuenta Sobre todo Que se levantan En cuanto les vuelve a ser El turno Pero ya sabéis Vale Podríamos usar algún objeto Quizás A ver Algo que aumente El ataque De algún compañero O algo así O la precisión Eso estaría bastante bien Tenemos el espejo mágico Podríamos reflejar Un ataque mágico Lo que pasa es que No le va a hacer daño Así que no sé si quiero ¿En serio no tengo ningún objeto guay? Qué mal Pensé que tenía más cosas En fin El ataque que tiene Es físico ¿Verdad? Ah pues le dio Y le hizo bastante daño No hay queja Sí es que creo que es débil Al ataque físico No débil Pero tal Le hace daño No tiene buena defensa Pero tiene un modo de esquivar Deberíamos habernos puesto algo Que nos aumente la precisión Que no sé si tengo A estas alturas Porque lo he estado ignorando Toda la partida Porque hasta ahora Había sido menos importante Que en anteriores Claro Si el ataque de corte No es contundente Aunque no le demos Cuando le demos Será mejor Wow Amazing Oye Si eso sigue funcionando así Yo no me quejo El cabrón le está haciendo ¡Oh! ¡Que no tengo vida! ¿Cuándo ocurrió eso? ¡Mierda! ¡No me fijé! Vale 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 ¿Cuándo ocurrió eso? Es que no quiero perder Un Soma A estas alturas De la partida El batido de proteínas No sé si va a ser suficiente Vale Sí Me he quitado unos 80 90 Cuando ataca Así que 192 Le he quitado al otro Se ha centrado No te centres tanto Vale No quiero usar Soma Pero igual tengo Que usar Soma Joder Que hostiazo Nos ha metido Objeto Rato espiritual Todos los PE Yo podría tener algo Es que me niego A usarlo Tío Me niego A gastar Algo tan bueno Soy demasiado cutre Para gastar Algo tan bueno Que esté centrado No me gusta ¿Qué va a hacer? Matión Ah Me mató En fin Vamos a tener Que currarnoslo De verdad Justo lo que no quería hacer Vamos allá Justo el capítulo En el que digo Que no hemos tenido problemas ¿Y sabéis que es lo peor? Que sé que no los tenemos Sé que podemos con ese tío Si hago las cosas bien Lo que pasa es que No quiero gastar Los objetos buenos A ver Vamos a mirar Antes de nada Personas Tengo a alguien Con lo que necesito Esconcertar Angustia a un enemigo Eso no creo que le funcione Ese tío no es nada Tiene Magaru Curiosamente Nada Mano metida Corte poderoso Tigre furioso Aumenta el poder de ataque Cuando sufres furia Desgraciadamente Eso no va a ocurrir Poismas disparo Tío provocar Potencia de veneno Asalto Este es el que estaba usando Laza taruyaka Taruyaka Voy a cagar en la vida Voy a buscar taruyaka En online A ver que era Vale Internet Taruyaka Lo está buscando Parece que va a tardar Pero lo está buscando Taruyaka Shin Megami Tensei online Supongo que era lo mismo Todos los juegos Está cargando Vale Aumenta la sincronización De un aliviado Vale Eso no No debe ser Mierda Joder Flowers with taruyaka ¿Qué coño es un flower? Yo solo quiero saber Qué hace Taruyaka Effect Persona Tres He puesto Perdona Tres Bueno Ahora tres serán perdonados Mejor para ellos Vale Y Está cargando Vale Incrementa el ataque O sea Incrementa todos los tipos de daño Dice Incluso el mágico Lo cual es guay Así que si llevo a este Se supone que lo lanza A ver Yo no me he enterado De que lo haya hecho Cuando lo he llevado de primero En otras ocasiones Pero se supone que lo lanza Potenciar fuego Rakunda Reduce la defensa De un enemigo Eso es bueno Vale Y ya está No tenemos Bueno Tenemos mejoras de precisión En la En la chica Robot Lo malo es Lo de la debilidad A A eléctrico Igual debería no llevarla Simple y llanamente Por la debilidad Porque el Darles uno más Es lo que me está jodiendo Así que aunque tenga buen daño A lo mejor no merece la pena Me duele un poco Pero podría ser la Podría ser la jugada Podría ser la jugada Vale Entonces Eh No, no Persona Vamos a ponernos A este tío A ver si es verdad Que lo duda Lo que dice Bajamos a la primera planta Voy a fusionar A las personas Que conseguimos ahora Porque con suerte Tendrán lo que necesito A ver Fusionar personas Triangular Creo que tengo tres Lo que pasa es que son De demasiado nivel No me va a dejar Naga Narciso Y Takeminakata Rakuyaka No es para volverse Loco No sé que hace Posumudi Igual es mudo Pero para todos O algo así Ah Posumudi Vale, vale Eh Ya, ya me lo hice ahí Neutraliza veneno Para un solo aliado No es para volverse Loco esa persona No os voy a mentir Rakuyaka Aumenta la defensa Rebelión Aumenta Probabilidad y crítico De todos Uh Uh Espérate Esto sí tendría Sentido Tiene una fuerza Bastante Tal La persona de la fuerza No sé si Si tenía El Sí, era la La hermana del chico Que tiene mal la rodilla ¿Verdad? Podríamos hacer esto Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Porque aprende a cometir Asesina al 25 E igual lo tiene ya ¿Sabéis? Entonces sería salir con el otro Aumentarnos la ¿Cómo se llama? Aumentarnos la El ataque a uno Y luego Aumentar la probabilidad De crítico de todos Y si empezamos a hacer críticos Como cabrones Le ganamos rápido ¿Sabéis? Vamos a pillarlo Sí Solo a nivel 2 Igual no llegamos a A cometida asesina Pero igualmente Merece la pena Vale ¡Fusión! ¿Eh? Esta persona Parece tener algo En su interior Soy Titán Heraldo y Adalid De vuestra victoria El vínculo Bla, bla, bla Le da poder Sí que tiene un objeto Sí Vale Llega el 25 Porfa Te lo pido Era demasiado pedir Estando al nivel 2 Vale Entonces Vamos a hacer cambios Igual Vamos Ah, no Ya lo tenía Ah, se conserva Lo último que hice ¿O qué? Vale, se conserva Lo último que hice Es que realmente Me duele Me duele por Junpei De verdad que sí Pero me ha dado Todavía peor servicio Que Mitsuru En el último combate Así que Creo que vamos a ir así Vale Si nos aumenta La probabilidad de crítico Que esta tía Haga dos ataques Aumenta la probabilidad De que uno de ellos Sega crítico ¿No? Igual no es así Vamos a probar Si vuelve a salir mal Quito a todos los que son débiles Al tío Y a la mierda Pero yo creo que Con lo que llevamos esta vez Vamos a ir guay Venga Entonces Vamos a por el enemigo poderoso Dale Ahí No, si poder Podríamos haber ganado La primera Muchacha Lo que pasa es que No quiero gastar Los objetos buenos Buah, la primera Era la vez, tío Que fue cuando tuve tanta suerte Se supone que ya se me habrá puesto El auto tarullaca Digo yo, ¿no? Porque La llevaba puesta Al empezar Así que Debería funcionar así Ahora voy a cambiar A Titán Bien Ahora voy a utilizar Rebelión ¡Oh! Todos implica el Enemigo también Oh no Oh Oh no He cometido un terrible error He cometido un terrible error Bueno Eh Vale Sí Sí No va a funcionar Pero por probar No pierdo nada A ver Si pierdo El turno Pero ya me entendéis Tú atácale normal Que si le das es genial Eh Le estás haciendo menos que antes Debe ser porque se ha centrado Estaba confiando muy fuerte En que funcionase aquello Vale Rayos Esto no va a salir bien Esto no va a salir bien Ah mira Se ha subido a dos niveles El ataque Hijo de puta Ya vemos lo que es Centrarse Por lo menos no falles Anda Dale Bien Vale Úsalo en ti misma Que si evitas al enemigo No tendremos tanto problema Yonga Ya podrías evitar de vez en cuando Vale Esto no le va a hacer nada Eh Diarama Estoy empezando a pensar Que la primera vez tuve una potra increíble Y debería haber seguido con esa En vez de hacer nada distinto Debería haber Uh mira crítico Debería haber pegado fuerte aquella vez Y haber seguido con mi vida En vez Haber perdido objeto de curación útil Y haber aceptado la pérdida Porque al final El que no me parecía que fuera a ser nada difícil Si está resultando ser bastante difícil Venga Eh Pero más que nada Es mi obsesión con no Eh Con no quitar a la gente Que es débil a este tío Debería haber hecho eso A la primera y ya Pero mira Mira que bonito Cuando le damos los dos golpes Venga Por fin falló Y Mitsuru cayó Venga Deteníamos La valora de resurrección Ay Oh Probabilidad de críticos revertida No llegué a hacer ninguno En fin No me queda vida creo Para hacer el ataque Ah no Si Si que me queda Si Pierdo el Pierdo el ataque antes de llegar a darle Tira asesina Que lástima Uh Vale Pensé que le iba a tocar a Mitsuru antes que a él Hemos estado a punto de perder ahí Ah Me duele Me quema Me lastima Es que es un objeto muy bueno Esto lo voy a querer en el último jefe El Soma lo voy a querer en el último jefe tío No puedo usarlo No puedo Soy incapaz No tengo No tengo la fuerza mental necesaria Para utilizar Ese Ese Puto objeto Ahora No puedo Es superior a mis fuerzas Vale Hazle un crítico Probabilidad de evasión revertida También Mala cosa Vamos a empezar a fallar como cabrones Ahora Que ya estábamos fallando como cabrones antes Pero ya me entendéis Juraría que le hacíamos más daño la primera vez Y eso que ahora nos hemos puesto Supuestamente No Si que nos lo pusimos Que creo que se me revirtió después Vale Habilidad Kuyaka Se ha centrado Lo cual es malo A ver Le puedo intentar quitar algo de PE Pero no creo que le quitemos mucho Y no creo que tenga una cantidad de PE tan baja Como para que importe La verdad Pero mira Le quita 20 Vale Pero abrir el crítico revertida Casi la de un crítico ahí Acometido asesina Si no fallamos Es más Si le hago un crítico Nos quedamos muy cerquita de ganar No, no lo he hecho Que suerte Que suerte tuve con los críticos La primera vez Me cago en la vida Bien 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 Falló Lo siento por Mitsuro Pero falló el que tenía que fallar Vale Si le damos los dos ahora Lo dejamos a puntito de caramelo No falles Vale Está a un turno entero de matarlo Si este turno le damos todos Muere No podía usar soma Gente Entendedme Es un objeto demasiado bueno No podía usarlo Ya no quedan más sombras Vale Si en el primer Intento Me hubiese centrado un poquito más Si no hubiese dejado que muriese todo el mundo Habríamos ganado también Pero Es que pensé que era más fácil De lo que resultó ser al final No sé Me dio esa impresión Al haber acertado tanto Al principio Un homúnculo Iu ¿Sabéis lo que es eso? Soma Me han dado un soma Vale Me gustaría saber Que hay aquí delante Si Es piso Piso O es ya No es zona final Es piso Ok Es que si hubiera sido Habríamos conseguido Habríamos conseguido El siguiente texto Que era uno de los que nos pedía Elizabeth ¿Sabéis? Pero como no es Voy a buscar El tipi Y me voy a ir Que creo que ya he tenido suficiente Por un día Sinceramente Creo que ya me ha llegado Ese último combate Joder Me ha dejado calentito A ver si está el tipi Más cerca de aquí Dame Uh 17.000 Me pareció leer Cabrones Me estáis poniendo Más difícil Encontrar el teleport Que subir Los pisos Si que es verdad Que no hay muchos Solo los suficientes Para joderme A mi Voy a escapar Ah Pensé que lo conseguía Voy a intentar huir Estoy un poco cansado De combates Por ahí ya Déjame ir Déjame ir Bien Vale Joder Otra salida Es que no No es lo que Bueno venga No es lo que quiero hacer Pero es lo que estoy haciendo Uh Oh Oh Genial Bien Es que no quería tener que volver a esto Solo ¿Sabéis? Has obtenido el documento Antiguo 4 Deberíamos leerlos Que esto era lo que me pedía Elizabeth Ah ¿Dónde está? En objetos clave O algo así Supongo Eh No Vale Documento antiguo 1 ¿Se pueden leer? No ¿No se pueden leer Desde ninguna parte? Me suena que Me dijeron que se podían leer Objeto Persona Equipar Obsocial Sistema Glosario Ah Mira Joder Pues menos mal Que se me ocurrió darle ahí Documento antiguo 1 La electricidad está conectada Pero ¿Por qué necesitan tanta? Si solo hay un instituto En esta isla Uh Documentos antiguos Claro Eran documentos Que Pero claro No son No son documentos Del propio laboratorio Porque el laboratorio Sabe por qué necesitan Algún sabotaje De alguien que entró Quizás Documento antiguo 2 Qué raro La filial de investigación Es Ergo De Quirillo Quiere abrir un laboratorio En la isla Me pregunto por qué Han construido un centro De investigación aquí Y quieren que me una El equipo Pero tengo un mal presentimiento El mismísimo jefe del equipo Me lo ha pedido Me he quedado a cuadros Es el mismo hombre Que me salvó la vida una vez ¿De qué era esto? El injusto destino Por mi propia voluntad Regulín Vale Pensé que el glosario Iba a ser en plan De taruyaka Ataque Genial Volver Menudo, ¿no? Menudo, ¿no? Tío Hemos estado aquí No sé cuánto tiempo Pero más del que querría Uy, que son vacaciones ahora Genial Colegas Las vacaciones de verano Empiezan mañana Es hora de ligar Con pibitas en la playa Todos sabemos cómo termina eso Junpei Si lo piensas Tenemos suerte de estar viviendo En la residencia Mitsuru, Fuka y... Yuka y Fuka Son unos pibones ¿No crees? A ver Sí Pero esto es un poco mal decirlo Ya Me costaría ser más amigo Con cualquiera de ellas Mitsuru es la chica más lista Del insti La presidenta del consejo estudiantil Le irán los empollones Yuka es de lo más popular Así que seguro que podría conseguir A cualquier tío que quisiera Eso me deja a Fuka Pero es súper tímida Hay que ir con mucho cuidadín Oye No le digas a ninguna de ellas Que he dicho esto ¿Me oyes? No le voy a decir nada a nadie Pero... A ver Toma de asiento Solve et coagula ¡Iu! ¿Qué te coagula? ¿El qué? Vuestra profesora habitual Está enferma Así que yo la sustituiré hoy Las vacaciones de verano Empiezan mañana Es lo que pasa Cuando os descuidáis Pues espero descuidarme a menudo Porque las vacaciones Serán la hostia Hoy os haré Una lección de introducción A la alquimia Una rama de la magia Que se centra en la obtención De riquezas ¿Os gusta el dinero? Claro que sí ¿A quién no? Desear lo que uno no tiene Es parte de la naturaleza humana No se puede escapar de ello Mucho antes del rey Midas Los humanos buscaban Una manera de crear oro A partir de los elementos básicos Su sueño no era el de conseguirlo Con solo tocar cosas Como dicho rey En vez de eso Pensaron en convertir metales baratos Como el hierro o el cobre En el precioso oro Esa es la alquimia Fuera cual fuera su incentivo Para crear esa ciencia Lo cierto es que ha influido mucho En la historia El concepto de alquimia Tiene su origen en la filosofía griega Sobre el año 500 después de cristo Se desarrolló más en Arabia Que se convirtió en centro de estudios alquímicos Más tarde la ciencia Ganó también popularidad en Europa Esa moda pasajera de la ciencia En China se creó una rama de la alquimia Poco conocida Pero muy interesante Llamada Ren Tan Jutsu Esta forma de alquimia Buscaba elaborar un elixir de la inmortalidad En vez de una receta mágica Para crear oro Sí, bueno Suerte Metiendo tu cadáver En un montón de mercurio No te va a servir para vivir En cualquier caso La sustancia más importante De la alquimia Es el mercurio Se pensaba que el mercurio Podría usarse Para crear la piedra filosofal Que podía generar oro Los alquimistas Investigaron sin descanso Usando varios tipos de equipamiento Y métodos experimentales Hoy la gente cree Que de no ser por el ensayo Y error de los alquimistas No existiría la química actual Muy cierto La ciencia nace De la observación Y la experimentación Incluso si no tienes Ni puta idea De lo que estás haciendo Esos datos son valiosísimos Pero no hay indicios De que alguna vez Se consiguiera fabricar Una piedra filosofal En cierto modo Es una de las mayores tragedias De la historia del mundo El que no exista Una piedra mágica Ahora bien La alquimia también Ha infundido mucho En la psicología humana Carl Jung Entre muchos otros Pensó que la creación De la piedra filosofal Está relacionada Con la mente humana Jung creía Que la psicoterapia Era similar a la manera En que funcionaría Una piedra filosofal Joder Tengo que ir a terapia A ver si me dan oro Sientes cansancio ¿Quieres cerrar los ojos? Creo que es una lástima Que se abandonara la alquimia Después de haber llegado tan lejos Se abandonó Porque no se llegaba lejos Porque no era real Profesor Ezogawa Es mejor que los jóvenes Anhelen metas inusuales Que pueden llevarles A tener vidas más emocionantes No, no, no Hay que saber Está bien soñar Pero hay que ser medio realista Una cosa es soñar Con ser futbolista Y otra cosa es soñar Con, no sé La piedra filosofal Pero después de todo Desde la perspectiva de los antiguos La ciencia moderna Bien podría ser magia o alquimia Si os esforzáis mucho Puede que podáis descubrir Vuestra propia forma de magia Creo que eso es todo por hoy Que disfrutéis del verano Has mantenido los ojos abiertos Y has escuchado la lección En realidad la lección Ya la había escuchado La conclusión fue lo que escuché Venga Después de clase O sea que ahora todos los días Van a ser libres Bien Vamos a poder subir stats Y hablar con la Con la amiga online Oye Rangu ¿Tienes un minuto? El profesor Takeno Takenozuka Te ha llamado Es sobre el club de deporte Probablemente no sepas Que se acerca a una competición ¿Verdad? No No tenía ni puta idea Pues el 2 de agosto Hay un gran torneo Quiero que participes Así que empieza a entrenar Quizás te hayas dado cuenta Pero estoy decidido a que ganemos Aunque sabes por qué ¿No? Ven al instituto El 27 de julio Del 27 de julio Al 1 de agosto Según mis cálculos Estos músculos duplicarán Su tamaño No Lo triplicarán ¿De verdad me va a afectar a algo? No lo olvides Supongo que tengo que ir Varias veces Para que de verdad Podamos ganar Ah Que mal Quería aprovechar Un poco más el tiempo Vale A ver Podemos salir con esta chica Podemos salir con esta chica Podemos ir al baño Que ya lo echaba de menos A ver Voy a mirar que personas Tengo alguien de la fuerza Eso seguro Tengo alguien del No Aunque tenga alguien del carro Y no estaba para salir El compañero Oh Mi estado ha cambiado Genial A tope Ayorrengo He estado pensando En que hacer hoy Como no hay entrenamiento Parece que Yuko Quiere volver a casa contigo Como tienes al titán Podrías fortalecer el vínculo más Aceptar la invitación Me vamos a divertirnos Yuko parece contenta Restaurante Wakatsu Zona de tiendas de Iwato Dai La caballa frita Estaba riquísima Jeje ¿Comas agua? Aunque almuerzo a diario Me muero de hambre Después de entrenar Esto es como una precena ¿Tú también entrenas? Pensaba que solo eras La manager Porque cuando llego a casa Eko Cena bien Tengo que dejar de picar Entre horas O voy a engordar de lo lindo Cuando no esté taliado Con el equipo Oye Rengu ¿Crees que como mucho? No la verdad Ya pienso como tú Solo como un poco más Que las demás chicas Me he enterado Hace relativamente poco De este rollo De que hay mujeres A las que les molesta Que las vean comer mucho O comer más que otra persona Siempre he sabido Todo el tema de engordar Y adelgazar Y la época del verano La operación bikini Estas tonterías Pero me refiero Comiendo normal E incluso estando delgada Y lo que sea Que hay mujeres Que no quieren comer Lo mismo o más Que otra persona Que esté al lado Y eso ya sí que no lo entiendo O sea cada persona Tiene su propio metabolismo Ha gastado la energía Que ha gastado Tiene su estilo de vida El volumen de lo que comas No es lo único que cuenta También depende de qué es Me parece absurdo Sinceramente Os lo dice alguien A quien toda la vida Le han estado tirando mierda Porque come mucho ¿Vale? Así que no es que no entienda Que dé vergüenza Que alguien te diga Que comes mucho Pero creo que Hay que pasar de eso Sinceramente os lo digo Seguro que quemarás las calorías Te sabrá durante el entrenamiento Yuko parece que entretenido Tú bebes en la residencia ¿No Rangun? No es por cotillear Pero ¿Dormís chicos y chicas juntos? Seguro que te encanta vivir Cerca de chicas tan monas Como Mitsuru y Yukari Tú eres mucho más mona Uy La última vez que le dije eso Se enfadó conmigo O sea Esto es lo que yo creo Que querría oír Pero la última vez Que le intenté decir Cuando le dije que era sexy Se enfadó A lo mejor esto le enfada también No sé Yo lo que aprendí Con el chaval Que se acostaba con su profesora Fue a mentir Mentir No es que la tía sea fea Pero no es verdad Que me guste más que las otras Voy a decirle que es más mona Madre mía Menudo peligro tienes Te sobra labia Y encima eres guapísimo Sí Sí que lo soy Aunque no pasaré por alto Si cumplido Se sonroja Igual hasta se lo cuenta Yukari Yuko parece contenta Uy Pelea de gatas Si me encuentro con ella En unos años En el centro comercial paulania Se lo contaré Me da pereza ponerme a dieta No duraría ni un día Decidido Voy a dejar de picar entre comidas Mi primer objetivo Es trabajar estos brazos ¿Te has enterado Rango? Eres testigo de mis palabras Yuko te ha contado su propósito Vuestra relación se ha fortalecido Bien La mentira Es la forma de hacer amigos Por favor no lo hagáis Encargada del equipo El vínculo social encargada de equipo Ha alcanzado el nivel 3 Bien Yuko cree que puede hablar contigo De lo que sea Pero por ahora solo es una conocida Hola ¿Ya has hecho tan tarde? Quédémonos un rato Vale A mí me da igual Pero Yuko parece un poco preocupada Espera Voy a perder la noche también Vámonos mejor Que igual se me antoja pedir algo más Se sonroja Pobre Tras despedirte de Yuko Decides volver a la residencia Venga Pues vuelvo a estar genial Soy la hostia Uy Callejón de la isla Puerto Tatsumi A ver Ahora que saben Que estamos intentando Eliminar el tártaro Y que creen Que eso hará desaparecer A las personas Su intención probablemente Será eliminarnos Para poder mantener Su modelo de negocio Que ni siquiera es un negocio Matan gratis Pero ya me entendéis Callejón de la isla Puerto Tatsumi Entran tres figuras Buenas noches Me alegro de que estés bien Aquí están las pastillas Además he visto Que han añadido Un nuevo aliado A sus filas Bueno Supongo que es una mascota Más que un aliado Pobre Aijis Lo mismo me da Parece que lo que nos dijiste Sobre sus intenciones Era cierto Es lamentable Ahora no nos queda Más remedio que intervenir Cada individuo Es libre de elegir Cómo usa la fuerza Que le ha sido concedida Pero acabar con la hora oscura Pues supondría negarles El poder que poseen Es algo que no podemos tolerar Haced lo que os salga De las narices Un momento ¿Qué piensas hacer? Sé que te han pedido Que regreses Empezáis a tocarme los huevos Nos los vamos a cargar ¿Me oyes? Si te pones de su parte Correrás la misma suerte Como yo os he dicho Me da igual Qué simpático personaje Hola Me llamo Ken Amada Y me quedaré aquí un tiempo Intentaré no molestar a nadie Así que no te preocupes por mí Hola Ken Quiero que sepas Que ahora eres mi hijo Y te voy a cuidar para siempre ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Estás Rangu? Me llamo Ken Amada Es un placer conocerte Acabo de mudarme a la residencia Estaré aquí durante el verano ¿Cómo o no? Con que Ken ¿Eh? Maña Ken No sé de qué se trata Pero tiene algo Espero que no te estés enamorando De él también Junpei A lo mejor es que es más maduro que yo ¿Tú qué crees? Menos mal que no me has preguntado Porque me tiene pinta de que sí No será tan malo Intenta llevarte bien con él ¿De acuerdo Rangu? Yo siempre Ay no costará tanto usar el reloj Para recuperarse Me lo doy un golpe de suerte Hoy En serio Hoy Me cago en mi vida ¿No crees que Ken es una manada? Sí Es como si para mi hermano pequeño Que hayas de cuidar de él Sí Ver porque eres un poco pequeña Para mí ya es un hijo Se ha mudado a la residencia Pero aún no es miembro del SIS No hables con él de nada Relacionado con las sombras Se lo estáis ocultando Se han registrado los datos En relación al nuevo residente Ken Amada ¿Puedo comunicarme con él en cualquier momento? Por favor autorízame para hacerlo ¿Dónde falta para poder hacerse pasar por humana? No parece capaz de comprender sentimientos Y conversaciones normales por el momento Si pudiera hacerlo Tal vez podrías crear un vínculo con ella Dependerá de la historia De alguna pieza que tenga que encontrarle Dependerá a lo mejor de mi estado De estatus de inteligencia O algo Espero que Ken no se vea envuelto en nada de esto No me extrañaría Es verdad Y Kutsuki dijo que tenía potencial Por eso lo ha traído Al baño Así siempre me sentiré genial Vale ¿Hoy es viernes o sábado? Porque si es sábado Creo que aún puedo ir a la... Sábado Creo que aún puedo ir al médico Y a lo mejor Como hemos llegado hasta ese piso Venden algo mejor Que el polvo de proteínas Que la verdad es que es un poco mierder Vale Uh El tío este Me he confundido de sitio El tío este de trabajar tal A lo mejor viene a darme mi dinero ¿Qué co... ¿Por qué me estoy metiendo en este sitio En vez de en la farmacia? Pedido mental, eh Buenas Tenemos ofertas regulares cada sábado Y por eso he venido Vale Uh Comida de gato sigo teniendo Voy a pillar otra ya que estoy aquí A ver si nunca me quedo sin ella ¡Ay! El gatito me olvidé Tenía que ir hoy Uh De esto tengo Batido proteínas A lo largo de resurrección Gasté unos cuantos Venga Para el resto del juego ya Polvo medicinal Restora moderada Moderadamente Vale Es muy caro el polvo medicinal Pero Si queremos poder hacer algo Vamos a necesitar Voy a llevarme 15 Dios Si que es caro el hijo de puta Venga Y con esto ya vamos bien Espero que tú vengas a darme un montón de dinero Eh Ah ahí estás Te estaba buscando Tengo malas noticias sobre tu inversión No han sido No ha ido tan bien como pensaba Aún es posible obtener beneficios Pero Necesitaría 10.000 yenes adicionales Para que remonte ¿Te gustaría añadir ese dinero a la inversión? ¡Hombre claro! Porque así es como me haré rico ¿No? ¿No? Te llamaré Cuando hayas amasado una fortuna ¡Bien! Es un timador Le voy a seguir dando dinero Porque existe la pequeña posibilidad De que sí que salga bien Pero creo que es un timador Vale Vamos a ver La recompensa Parece que has completado una solicitud Un momento Voy a comprobarlo Veo que has recuperado el cuarto documento antiguo Y antes de que se acabara el tiempo ¡Buen trabajo! Estamos un paso más cerca de la verdad Parece que la gente suele escribir Acerca de experiencias buenas y malas En sus diarios ¿Alguna vez te lo has planteado? Sí He intentado hacer un diario varias veces Pero lo hago como dos días Y lo dejo Lo siento Toma tu recompensa Huida veloz Uno ¿Algo más? ¿Qué mierda de recompensa esta? ¿Solicitud? Hay forma de ver las que sí que existen Y ya está Vale LB estado Venga Tráeme un Yuzumaru Creo que no llegamos a conseguir uno Se puede conseguir en CB La primera sección Ni de coña Fecha límite no hay Tráeme tres muñecos Jack Frost No hemos llegado a encontrar ninguno tampoco No, creo que encontramos uno Lo que pasa es que no recuerdo dónde o cómo Equipamiento grasiento Fragmento de reliquio Bah, tío Es que Si no he encontrado ni uno Malamente Medicamento fuerte La enfermería alberga una medicina muy efectiva Y potencialmente peligrosa Medicamento fuerte Creo que no la he visto La enfermería Eh, a lo mejor lo que tengo que hacer Es estar enfermo Y que me lo den ¿Sabéis? Puede ser Una Valkiria con Taruyaka Podría llegar a ocurrir Pero lo dudo Me ve el plomo No ha habido suerte Vale No vamos a poder hacer ninguna O sea, es que Una de las cosas que me dijeron En el vídeo este A la desesperada También era que fuese con Elizabeth Curiosamente también lo había hecho Por mi cuenta Pero no La verdad es que no me está Flipando esta mecánica ¿Qué queréis que os diga? Vale Vámonos Y, 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 y Y estoy pensando Que aunque no sea lunes El precio de venta Es mejor o peor Da un poco igual Podemos volver más adelante Vale Vamos a ver si podemos Hacer algo con esto ¿Tiene algo chulo? Venga A aumentar la inteligencia ¿Por qué no? Genial A ver si llegamos Al nivel máximo Algún día Domingo Día de jugar al Wow Como un hijo de puta Hoy comienzan las vacaciones De verano Vale Antes de eso Vamos a ir al baño Todos sabemos Que es una necesidad Muy importante Para mí Vale Y habían dicho Que desde el día Uno al veintialgo O algo así Era cuando tenía Que ir a entrenar No me acuerdo bien Pero quiero aumentar Lo de Vale ¿Sigo teniendo Alguien del ermitaño? No me hace Recuerda Persona Luna Amante Hermitaño Genial Podemos jugar al Wow Espero que no se me ha envuelto Nada de esto Mamente incómodo Vale Ah El gatito El gatito El gatito Que además No es algo Que me haga perder Parte del día ¿Sabéis? Vamos Mapa de la ciudad Estación de Isla Puerto Gatito Time Ahí está Dale comida de gato Comienza a comer lentamente El gato ronrona enérgicamente Parece feliz El gato ha recuperado Ah vaya hombre Compré una de más Ha recuperado toda su energía Gracias a la comida de gato Parece que ya no hace falta Que vengas a darle más Bien Bueno mira Otra misión cumplida Eso está guay Vamos a aprovechar Entonces Para ir a Recibir lo que nos den Paulonia Y Y Y Venga Curea al gatito Has alimentado Al gato hambriento Gracias Al alivio Impregna Cada rincón De mi corazón Espero que Prospera eternamente Toma tu recompensa Ropa de verano ¿Algo más? No Vamos a mirar La ropa de verano A lo mejor es mejor Que la que llevo Aunque lo dudo Porque podría haber hecho Lo del gato Hace mucho tiempo Equipar Oh es de chica A lo mejor 30 PS Y las bragas de combate Magia más 2 Uy Te acaba Casi te libras Tía Casi te libras De ir en bragas Pero Pero tristemente Quiero que tengas Esa magia extra Y Mitsuru Lleva la ropa invernal Que da más Puntos de energía Que son buenos Se siente Habría estado bien Pero se siente Vale Tenemos que equipar Ah no Aún no es del sis El niño Tenemos que mirar Si podemos comprarle algo A A Aijis Residencia Vamos a jugar A No Me jodieron Vale hombre Que mal Oh Que mal Oh Tío No me acordaba De que una vez sales No puedes volver Vale Que peli Echan hoy Ver que hay Parece que no quedan entradas Joder Claro domingo Esta Junpei Pero no podemos quedar con él Con que quien eh No se que pasa con él Pero a mi sentido Junpei Erácnido Le saltan todas las alarmas O es un gamberrete O es mucho más maduro que yo No se Es solo cosa mía Si te la ves Si te la ves a un voluntario De la sopa del jagakura Le eres la palabra ganar en el fondo Si sigues las letras con los palillos Dicen que te vuelves más fuerte en las peleas Eso es bueno Sabes que en este centro comercial Hay muchos puestos de comida ¿No? Pues el gato se come las sobras de los dueños Cuando un dueño muere Se lo come el gato Le he preguntado a qué hora suele venir Y me han dicho Y me lo han dicho Seguro que lo veo Suerte Mapa de la ciudad Es domingo Así que Espera Los domingos No Los domingos no estaba la niña ¿Verdad? No Estaba el señor Pelos Lo que pasa es que no No conseguí encontrar su Tengo que acordarme de venir más días A todas partes Especialmente aquí A ver si encuentro al animal Que le roba Busco mi pluma estilográfica Avísame si la encuentras Me han jodido Me han jodido de lo lindo aquí Mi estado ahora mismo es bien Así que ni siquiera puedo aprovechar Para marcarme una buena Voy a desaprovechar las vacaciones Como un cabrón a este ritmo Tengo que decidir A ver ¿En el instituto habrá alguien? No No puedo entrenar tampoco Pues Realmente Lo único que puedo hacer Es quedar con el señor gordo Que no recuerdo ¿Cuál era su cosa? Rey gourmet De la luna Creo que tengo Alguien de la luna ¿Verdad? Sí El Yamata no Orochi precisamente Venga Genial No desperdicie el tiempo Anda gamer ¿Has visto mi ropa? Afortunadamente la llevas puesta Verás La razón por la que llevo Uniforme de la escuela Es que No me vale nada más En fin ¿Quieres ir a comer algo? Tengo el estómago protestando Desde hace un rato Estabas comiendo ahora mismo Nozomi te ha invitado a comer Como tienes la persona del arcano luna Yamata no Orochi Podrás fortalecer el vínculo aún más ¿Quieres ir a comer con él? Después de clase No hay clase Aceptar Estupendo camarada gourmet Portamos hacia nuestra aventura epicúrea Conozco un lugar perfecto ¿Ese era el que se folló a su madre? Ese era Edipo El restaurante Beguidon Zona de tiendas de Iwatodai ¿Entonces a quién me tengo que follar? ¡A mí! Menudosa que tienes Me has seguido el ritmo y todo Seguro que eres de esas personas Con un metabolismo que lo quema todo A veces me encuentro a gente Que se cree que me puede arrebatar Mi título de rey gourmet ¡Me tienen envidia! ¿Te acuerdas de ese hombre de mediana edad Al que asusté una vez? Fijo que era un asesino O algo así Se creen que saben Cómo he llegado tan lejos Pero se equivocan Cuanto antes lo acepten mejor Pensaba que era alguien A quien le debías dinero Gracias a tu veraz apetito Te declaro seguidor del rey gourmet Esto es algo que la vida Te pone por delante No puedes rechazar esta oportunidad única Te has ganado la confianza de Nozomi Vuestra relación se ha fortalecido Bien Rey gourmet El vínculo social rey gourmet Alcanzado el nivel 2 Tu poder para crear lunas Mejoró Te llamas Ranguno Creo que eres un año menor que yo Es como si tuviera un hermano pequeño ¿Qué te parece? ¿Quieres que sea como tu hermano mayor? ¡Sí, vale! Puedo que no nos parezcamos Que nos parezcamos Pero temo que no va a poder ser Tenemos que seguir siendo amigos Nozomi te observa detenidamente Siempre me pasa igual Cuando me pongo a pensar Me entra más hambre Si cabe Me acabo de terminar un bol de ternera Y ya tengo ganas de más Nozomi sigue teniendo hambre ¿Crees que debería seguir comiendo? Estaría siendo fiel a mí mismo Y eso siempre está bien ¿No? Igual me entra más hambre Aún si andas de espaldas A veces funciona ¡Venga, ya voy! Tú también vienes No arranco No te queda otra Eres mi seguidor Por cierto Me he inventado esto de andar de espaldas Así que no me copies ¿Qué? Además eso se lo inventó Ranciana Acompaña a Sanazomi en su misión De comer otro bol de ternera Después del segundo almuerzo Te despides y vuelves a la residencia Bueno, energía supongo ¿Dónde has estado? Comiendo mucha ternera ¿Y tú? No será tan malo Intenta llevarte bien con él ¿De acuerdo, Rangu? Pero ¿por qué dicen que es malo? Si es súper majo el niño Todos me sacáis bastantes años Me pone un poco nervioso vivir aquí Totalmente normal Deberíamos ser más majos Se ha mudado a la residencia Pero aún no es miembro del CIS ¿Qué CIS? Baño Pues, 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 pues Pues... No gano nada Por estar genial ahora Si no quiero ir al Tártaro ¡Y NO QUIERO IR AL TÁRTARO! Ya me llegó Así que... Creo que voy a intentar Entrenar alguna cosa En el sitio este de Paulonia El lunes la verdad es que Quería venir a aprovechar las ofertas Pero también quiero hacer lo del Jugar al WoW, tío O sea, es... ¡Puta vida! Que no me deja jugar al WoW ¿Eh? Dime que hay algún juego bueno ¡Mierda! Todos son malos Mmm... No puedo trabajar en la cafetería tampoco Oh Pues... Me parece que no puedo hacer nada Mmm... Estoy pensando Pero me parece que mi única opción Realmente ahora mismo es O irme a dormir O... O estudiar antes de dormir ¿Sabéis? Estaba pensando que si el número de perdidos Sigue aumentando El país no terminará colapsando Tarde o temprano Tenemos una responsabilidad muy grande A ver Aunque se perdiese un millón de personas El país no desaparecería Y al ritmo al que desaparecen No desaparecería un millón Así que... Ostras, ni lo había pensado Si eso ocurre ¿Cómo voy a ir a comprar A la tienda de autoservicio? Creo que tu cerebro no puede procesar un concepto de tal envergadura Vamos, que eres tonto He efectuado un simulacro para predecir el resultado Los perdidos suponen una carga para la sociedad Porque consumen recursos Pero no contribuyen en nada Y ahí empiezan los problemas Estos individuos requieren cuidados Así que muchas personas tendrán que dejar sus trabajos para atenderlos La productividad se desplomará al no haber trabajadores Al final el país ya no podrá sustentarse Y se desatará el caos Ocurriría lo mismo si alguna especie de variante De algún tipo de gripe o coronavirus Asolase el mundo Pero eso no ocurrirá Le falta poder para hacerse pasar por mana Le falta para poder hacerse pasar por mana ¿En qué puedo ayudarte? ¿Qué pasará si el país se va a pique? ¿Otra nación se apoderará de Japón o...? No, no habría pensado en eso Tenemos que ser positivos Vale, pues supongo que estudiaré un poquito Y así me sentiré menos mal Cuando mañana me pase todo el día jugando al WoW ¿Sabéis qué es lo peor? Que no voy a hacerlo Porque tengo que salir a lo de la policía Así que es otro día de posible WoW Que nos perdemos ¡Yo te maldigo, vacaciones! Vale Espera, ¿hoy es el día que qué? ¡Oh! ¡Oh! No me digas que voy a estar viniendo todos los días Me cago en mi vida Piscina interior del Instituto Kaukán Estás entrenando duro para el torneo del 2 de agosto ¡Eh! ¡No me vas a hacer el vago! ¡No vas a ganar contra Mamoru Hayaase en ese paso! Estás de coña, tío ¡No! ¿Qué pasa, colega? ¿Cómo he ido al entrenamiento? ¡Mal! ¡Me ha quitado todo el día! Siento algo de cansado Ni he sudado Ah, sí Eres más fuerte de lo que pensabas Si te crees que puedes hacerlo Vamos al Tatar esta noche Tenemos menos de dos semanas para prepararnos Seguro que la próxima sombra Será más fuerte que la última Tentador Pero no Bueno, menos mal que por la noche Sigue abierto el sitio ¡Joder! ¡No, tío! Ahora va a pasar todos los días ¿Verdad? ¡Me cago en la vida! ¡Ah! Perdí los únicos días que tenía realmente No lo sabía ¡Ah! En fin En fin No puedo ofrecerte mucho Vale Vamos allá Entonces Vamos a empezar a comprar armas ¿Tenemos alguna que sea buena para mí? Sable de plata Magia más tres Eso me interesa mucho Y encima el ataque es mucho mejor Sable de plata para mí Trece mil yenes Es hasta barato Equipar Venga Yukari Uta Arco con adornos de metal Es... Tiene algo más de ataque Se lo voy a dar ¡Ah! Menos probabilidad de golpe Pues ya no me gusta No, no, no El daño que se está haciendo con el arco es decente Y la probabilidad de golpe era el problema Así que Espada de dos manos Es peor Así que nada Mitsuru Es mejor Y encima puede envenenar Vale Sí Lo suyo sería encontrarlas en el tártaro Pero como tengo mala suerte con eso Pues no Colmiños de bestia Ah, es lo mismo Igual ya tiene los colmiños de bestia Aijis en lanzagranadas Es mucho mejor O sea, como 30 casi De ataque más Vale Sí Equipar Como tenemos tanta gente Se va haciendo caro equiparnos a todos Vale Ahora Armadura Hay algo mejor que lo que ya tenemos ¡Dios, qué caro! A ver Es muy buena armadura Las cosas como son Pero qué caro Me cago en la vida El bikini Es muy buena armadura Pero de nuevo Extremadamente cara Vestido veraniego Ya tiene buena armadura La verdad Vale Armazón aramida Y piernas full relleno Full ereno Perdón Full ereno Entiendo que esto Sí Merece la pena ¿No? Es caro Pero joder Sí Y luego cuando vendamos Todo el resto de cosas que tenemos Nos saldrá a cuenta Eh Sandalias mágicas Ya las tengo Aparentemente Así que nada Ahora vamos a vender Qué caro es todo Ojalá véis un vender todo Tío Ojalá véis un vender todo Es que tenemos Tenemos un montón de mierda encima Vale Sí, el sable era el que ya tenía Aparentemente Espero que ninguno de estos objetos Fuesen mejores que los que acabamos de darles Porque los voy a vender todos Bueno Por el lado positivo Tener tantos objetos Aunque requiera un rato Para ir celebrando de ellos Eh Me está dando más dinero Que el que tenía cuando empezamos Así que todo guay Genial Y en armaduras aún tenemos más cosas No quiero perder la ropa de verano todavía Pero Algunas de estas creo que ya las podemos ir quitando Sí Sí Por ahora no Nunca se sabe Me los dejo Vale Tenemos 136.000 de nuevo Comprar armadura Habíamos visto Que Aegis podía tener La armadura de Aramida Solo son 74 No es una En realidad no es una diferencia muy grande Así que no sé si debería Porque son 40.000 pavos Para 4 puntos de defensa ¿Sabéis? Creo que me valió más la pena Aumentarle la evasión Y ya está Creo que sí Vale Y en accesorio A ver que hay nuevo Anillo de hechizo Aumenta los P máximos En un 20% Creo que es básicamente Lo que yo ya tenía Pero mejor ¿Sabéis? Anillo de energía PS máximo Reloj de platino Hecho con materiales muy caros No gracias Mega suerte Aumenta la suerte en 5 Mega velocidad Eso es muy bueno Mega protección Mega mágica Aumenta la magia en 5 Super poder Aumenta la fuerza en 5 Creo que me voy a pillar El anillo de hechizo Es caro Pero es la versión mejorada De lo que estoy usando Ahora mismo Así que ¿Por qué no? Guay Lo demás Quizás Aumentarle la fuerza A Aegis importaría Sigo con ese lío De la fuerza de la persona Y la fuerza del personaje Pero Si le aumento la suerte Siempre le vendrá bien Digo yo Críticos y eso ¿No? Quizás la velocidad O quizás la defensa No sabría deciros Ahora mismo Para no saber No sé si darle nada Ya teníamos una cosa Que aumentaba De hecho Equipar ¿Verdad? Que la habíamos dejado Por si se la poníamos A A Kijiko Mira Probabilidad de contraatacar Eso podríamos hacerlo Venga No es lo mejor Que le podíamos dar La verdad Pero vamos a ir así ahora Porque no lo quiero perder todo Venga Dime que hoy Por lo menos al ser lunes No es tan mierder Lo que hay aquí Fotomatón Venga Que estamos cerca ya Del último punto De De Bueno cerca Solo nos queda un punto Me refiero Para llegar De encanto A la residencia Vale ¿Hoy también tenemos Que ir a entrenar? Sí Ir genial al entrenamiento Importará Porque me dijeron Que iba flojo hoy Piscina interior Estás entrenando duro Para el torneo del día 2 Sientes el cuerpo ligero Pero no lo has hecho muy bien Vale Creo que tengo que ir mejor Y cuanto mejor vaya Mejor Hola de nuevo Los casos de apatía Volven a aumentar Palpes a los medios La gente se ha calmado un poco Pero si no acabamos con esto Habrá problemas graves Tenemos que derrotar Las últimas 6 sombras Empezando por la que esperamos En la próxima luna llena Si el número de perdidos Seguía al alza Esta ciudad Se sumirá en el caos No quiero ni imaginarme Cómo sería Estás exigenando ¿Verdad? Bueno tal vez no Lo has dicho Delante del niño ¿Qué hay de lo de No se habla de las sombras Delante del niño? ¿Ha habido alguien más perdido? Se supone que lo decían aquí ¿No? Te hablo en denuncios Parece que no hay nadie desaparecido Genial Vale Pues teniendo en cuenta La idea que acabo de tener Voy a correr el riesgo De descansar Para estar genial Y ver si eso hace Que esté mejor todo ¿Sabéis? Akihiko se comporta distinto Delante de Ken ¿Te has dado cuenta? No ¿Qué hace? No te coscas de nada Tal vez deberías prestar Más atención A las interacciones sociales Cabrona Que yo no estoy aquí Todo el día como tú Usaré una pistola en combate No estoy demasiado equipada Y tanto el daño que infligo Como mi precisión Son promedio Como una pistola Es un arma de largo alcance No caeré durante un ataque Una pistola es idónea Para quienes requieren Estabilidad en su arma Vale ¿Quién respeta muchísimo akihiko? Entiendo de sobra Cómo se siente Al fin y al cabo Akihiko ha ganado Los últimos 16 combates de boxeo Todos los niños lo admiran Es como un héroe ¿No crees? Totalmente Lo quedaría por ser un héroe Estoy acostumbrado A que las chicas Se queden mirándome Pero que lo haga un crío Es un tanto extraño Akihiko siempre usa Sus guantes cuando pelea He oído que eres Invencible con ellos Sí Tampoco es para tanto Pues le has dicho que sí Si el incidente ocurrió Porque el grupo Kirillou Hacía experimentos con sombras Significa que Las sombras existían Antes de que le surgieran La torreta Artur Y la hora oscura Entonces ¿Cuánto tiempo llevan existiendo? Supongo que desde la propia humanidad Vienen a ser tulpas ¿No? Baño de chicos No poder ir al baño Antes de entrenar Es horrible Normal que me salga tan mal Esto no son vacaciones Son lo contrario Son Ovejaciones Vale Vamos allá Entiendo que vacaciones Vendrá de vacante ¿No? Porque dejas el puesto vacante Mientras estás descansando Pero me hace gracia Pensar en vacas A dormir A ver si estar mejor de ánimo A ver si estoy mejor de ánimo Pero a ver si está Bien Ha mejorado tras descansar Tengo que estar en genial ahora Y ¿Qué pasa? Última vuelta Sigue así Tienes que ganar a Mamoru Este es nuestro año No me ha dicho que no lo he hecho bien Pero tampoco me ha dicho que sí lo he hecho bien Ay no deberíamos ir al tártaro Ya Jui No me gusta esto No sé No 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 Voy a desaprovechar todas las vacaciones Tío Me da una rabia terrible En fin Quiero que conozcas Mis puntos fuertes y débiles Soy débil a la electricidad Pero muy resistente A ataques perforantes Incluso a este ataque Perdón Yukari también es débil a la electricidad Tenemos muchas similitudes Sí Creo que lo habíamos comentado No le falta para poder hacerse pasar por humano Te creo el padre de Yukari Te creo el padre de Yukari A imagen y semejanza de su hija O algo así Porque Sería Cuanto menos interesante ¿Te das cuenta? Sí ¿Por qué será? A lo mejor no le gustan los niños Su comportamiento siempre es un tanto extraño En ambientes sociales En fin No parece que estar mejor ayude Y como no voy a ir al tártaro Porque no voy a ir al tártaro Venga o no venga Tendremos que intentar subir stats Venga Lo bueno es que una vez estén subidos los putos stats Ya podré dejar de preocuparme de ellos Quedarte hasta medianoche Espera Te dije que sí Pero podría haber Irse Hoy es miércoles Puedo trabajar en el local Así gano algo de dinero ¿Sabéis? Que ya me habían subido el sueldo Y aumentamos Dos cosas Cafetería Chegal Has sudado de lo lindo Trabajando de camarero a media jornada En el descanso te han dado una taza de la bebida ¿No pasa nada más? Ahí Un hombre de negocio se entró borracho buscando pelea Pero controlaste la situación Coraje Y trein Tres mil Ojalá treinta Tres mil yenes ¿Qué pasa? ¿Por qué viene la luna llena? Sailor Moon Lo pilláis Siento despertarte Nos hemos quedado sin cinta para grabarte ¿Podrías dejar de masturbarte? ¿Qué? He detectado una sombra Veo la cuarta planta de presa Pero aún no estamos en luna llena ni lejos ¿Quién Wurni? Hay una sombra en la ciudad Yamagishi la ha encontrado por casualidad Pero si todavía no es luna llena Al parecer es solo una sombra normal Pero está fuera de la torre tártaro Está cerca del santuario Naganaki Aquí Hiko estaba por la zona Ya va para allá ¿Será la criatura que le robó el boli al otro? Seguro que puede ocuparse él solo Pero preparémonos por si acaso Entendido Sí, aquí es Fuka He llegado Lo siento Pero creo que es mejor Que vengáis enseguida ¿Qué sucede? ¿Es una sombra poderosa? No La sombra está derrotada ya Es más Ya lo estaba cuando llegué ¿Quién ganó? ¿Qué ha ocurrido? El pequeño está herido Quiero salvarlo si es posible ¿El niño? La transmisión de aquí Hiko se ha cortado ¿El pequeño te ganó? O el perrito a lo mejor Eh, el perro es blanco A lo mejor el perro robó la pluma Vale Ni bajonle una idea Será mejor que vayamos ya ¿Os acordáis que vino un perrito Y que nos quería? Santuario Hay un perro blanco tumbado en el lado Y cubierto de sangre ¡No! ¡Día! ¡Día! ¡Carocito! ¿Estás bien, carocito? ¿Conoces a este perro? Sí, como todo el mundo de esta zona Tenemos que ayudarlo Lo primero es a tener la hemorragia Madre mía Es todo un luchador Derrotó a la sombra el solito Espera ¿Me estás diciendo que el chucho este Puede usar una persona? Si no, no estaría vivo ahora mismo Bueno El director El director puede usar una persona Dice Este es un remanso de paz Así que lo he protegido Hay unas flores ahí No, pero me parece que el perro Tiene ojitos azules, ¿no? Hay un ramo de flores Al lado de la puerta del santuario Ay, que es un caso Sachico Mierda Esas flores deben ser para el sacerdote Que murió en el accidente Es decir, que está protegiendo este lugar Esto, Aijis No me digas que acabas de traducir El idioma perruno Los canes carecen de lenguaje propio No obstante, el habla No es el único método de comunicación Este chavalote es de una raza rara Confirmado No es el único Yo soy mitad negro Mitad japonés Mitad chino Mitad australiano El australiano no es una raza Es un idioma ¡Cállate! Vale, informemos de esto al director Así concluiremos esta misión Y no se puede ser mitad Más de dos cosas Junpei ¡Cállate! Y en cuanto al veterinario Puede que sea medianoche Pero creo que puedo encontrar uno ¡Buen trabajo, pequeñín! ¡Eres un perro increíble! ¡Guau! Ah, no, sí que son rojos Vale, pues Siendo el caso Tendría sentido que Pudiéramos obtener El boli ahora, ¿no? Será mejor que te pongas en marcha ¡Qué forma de perder las putas vacaciones, tío! Estás entrenando Por lo menos que me dieran la opción Yo planeaba venir Uno o dos días ¿Sabéis? En fin ¡Madre mía, Rango! ¡Qué vuelta tan buena! ¡Tú puedes seguir así! ¡Eso dijo ella! Solo quedan tres días hasta el torneo Vale, a lo mejor la cosa es que estoy mejorando ahora De verdad Hola, ¿qué tal el día? Queda una semana para que vuelva a ver Luna Llena Por desgracia, últimamente ha aumentado el número de víctimas ¡Hagámoslo posible por pararlo! Sí, no nos queda otra ¡Kolomaru es un macho alfa! ¡Debe ser de raza pura! ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¡Koling, aquí locuna! Primero un robot puede usar a una persona Y ahora un perro también ¿Qué será lo siguiente? ¡Un mono! ¡Qué ganas tengo de comerme ese mono! No comprendo el lenguaje canino Pero he escaneado la imagen que estaba enviando Estoy capacitada para recibir imágenes similares de todos los seres vivos Son versiones más débiles que la comunicación por voz que usan los humanos Es interesante, es bastante telepática El veterinario ha dicho que Kolomaru estaba estable La herida era grave Pero por suerte no hubo ningún daño en sus órganos internos Menos mal, sinceramente Al baño Aunque no necesite estar genial ¡Quiero estarlo! Venga Te sientes normal Bueno, es una mejora respecto a la habitual Kolomaru estuvo genial Protegió lo que tenía que proteger Eres un buen perro Él se siente mal porque él no lo hizo ¿Quién perdió a Kijiko? Me suena que teníamos historias sobre traumas pasados Pero no recuerdo si llegamos a saber Si perdió a sus padres Si perdió a un hermano Si perdió... ¡Oh! Por eso trata distinto al niño a lo mejor Porque perdió a su hermanito Barra A Tendría sentido Vale Como no parece que importe en absoluto mi estado anímico mental En el tema del entrenamiento Vamos a ver que hay hoy ¡Fotomatón! Voy a hacerle fotos a unos matones Has probado distintas poses Tu encanto ha aumentado Es una pena no saber como avanza ¿Sabéis? ¡Uh! Vale Otra noche especial Eso es una pena no saber como avanza Pero bueno Llevo mucho rato grabando Me da miedo Por lo que pasó que ya ves Un momento ¡Adiós! 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 ¡Adiós!